muy buenas me presento soy tech4 y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de estelar y gente bienvenidos de vuelta a nuestra aventura con el barrio galáctico el barrio galáctico que va a ser un poco chungo el barrio galáctico estamos aquí de vuelta gente vamos a seguir tal y como lo dejamos en el episodio anterior vale básicamente teníamos ya un par de naves colonias en camino para colonizar planetitas nuevos eso mola bastante tenemos también yacimientos arqueológicos estamos enviando una flota de transporte aquí a ver si podemos abordar el barco el barco y decir la nave que dejamos aquí madre mía tanto europa universal y tal esto claro los barcos y las naves una cosa complicada pues vamos a intentar asaltar una nave vale que dejamos aquí de los de la iglesia de la luz a ver porque la dejamos inutilizada y poco más poco más gente diría que por lo demás vamos a seguir así que let's go vamos vamos a seguir a ver qué opciones tenemos de momento tenemos a todo el mundo trabajando así que bueno a ver tenemos aquí a tasargoide conseguido el tasargoide un depredador letal en extremo que acecha de noche en las frondosas selvas de tierra de la tierra segunda es verdad que también te transformamos aquí jangal vale transformamos jangal tercero y lo convertimos en tierra 2 paraliza su presa con descargas eléctricas antes de absorberle los sesos con su boca tubiforme cojones clase de pokémon macabros este por desgracia hemos perdido tres tripulantes de leones en un toque en manos de estas criaturas antes de poder conseguir un ejemplar a genial 3 tío ahí con los sesos estupendo muy delicado todo el museo de ser biología de la tierra bautizará una de sus alas en honor de estos valientes oficiales para recordar su sacrificio más te vale porque vaya desgraciado vaya panda de desgraciados bueno pues nada vamos a excavar el yacimiento ya está vamos a acabar aquí el yacimiento perfecto de momento no tenemos nada que hacer a ver tenemos aquí esta gente parada vale sí pero esta gente que tenemos que esperar para expandirnos aquí en historia de hecho ya podemos construir la base en historia y vamos a pandina y que es un buen sistema mientras seguimos terraformando vale aquí abajo tenemos a punto 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 el de alfa centauri apuntido de caramelo lo cual va a estar bastante bien y después a ver qué más mundos tenemos por ahí este se está terraformando aquí no vamos a tomar nada aquí tenemos un mundo alpino que podemos enviar aquí creo que eran las arañas las que podemos enviar ahí creo creo que es impacto comercial vale terminamos la base estelar de historia buenísima noticia y vamos a construir la estación de investigación y las estaciones mineras por supuesto nave gigante gaseoso nave de gigante gaseoso perdón los escáneres activos de niftra octavo han detectado lo que parece ser una gran nave dentro de la atmósfera de gigante gaseoso a jugar por los restos cercanos hubo varios intentos fallidos de recuperar esta nave en el pasado una nave lo bastante fuerte como para resistir la gravedad tan aplastante debe ser un premio magnífico y el oficial científico ha propuesto un proyecto para intentar recuperarlo ok venga pues vamos a intentar recuperarlo a ver dónde está esto recuperar nave de gigante gaseoso necesitamos una nave científica aquí ya la tenemos tío venga pues proyecto de investigación en el sistema perfecto esta gente acuerda en investigación vale igual no nos viene tan bien esto en la investigación flotas hostiles dónde ah vale ya pero está está hecho mierda tío está hecho mierda ya si podemos hacer el proyecto este no dónde estaba esto esto los de la iglesia de la luz abordar nave insignia ok dónde está mi nave aquí vale aquí investigar proyecto ahí está a ver si podemos recuperar a alguien para meterlo preso estaría bien propuesta he tratado de inmigración entre esa gente me da igual su vida a ver que no está mal pero me da igual su vida esa es la verdad perfecto hemos terminado de transformar alfa centauri quinto a así que ya podemos colonizarlo madre mía tenemos un montón de especies ya venga pues vamos a enviar una nave de humanos a ver vamos a ponerle nombre a la colonia vale el último fue mercería el último fue mercería así a ver déjame pensar tenemos el bar la farmacia el ultramarino la panadería la carnicería a la pescadería claro me falta la pescadería claramente falta la pescadería let's go vale pues vamos a tener un planetita nuevo para el que llevar gente eso siempre está bien y tenemos tradiciones disponibles vale esto es bueno tenemos la búsqueda del lucro que esto nos da rendimiento de recursos de población especialista más cinco por ciento o franquicia intelectual los distritos urbanos proporcionan un trabajo de administrativo adicional vale sea rendimiento de especialista o los distritos urbanos un trabajo de administrativo vamos a ir con el rendimiento de producción de especialista más cinco por ciento creo que puede estar bien creo que puede ser lo adecuado para establecernos invitación a protectorado esta gente aquí están liándose con vale aquí tenemos la nave insignia sectaria capturada tras abrirse camino lentamente por una cubierta tras otra los marines han conseguido acabar con los últimos focos de resistencia en la antigua nave insignia de la iglesia de la luz hemos tomado pocos prisioneros ya que la mayoría de esos sectarios fanáticos han preferido perder la vida en inútiles ataques suicidas hemos encontrado a la líder del culto en el puente de la nave se había suicidado parece ser que por fin hemos acabado con la iglesia de la luz nuestros ingenieros han devuelto la energía a los motores de la nave que entrará a formar parte de nuestra flota con el nombre de el el atardecer de la creación el anochecer de la creación deberíamos llevar la nave a un puerto espacial cuanto antes para hacerles reparaciones más a fondo ok pues terminamos la cadena de la iglesia de la luz y esta gente lo debíamos de llevar a un a casa no a algún lado pero a casa venid para acá vale y tenemos aquí esta nave antigua nave de la insignia sectaria pero es bastante pocha bastante pochilla es bastante pochilla bueno vamos a enviarla a reparar pero como ya digo no es nada del otro mundo ah aquí tenemos calamares calamares tuning dónde están son estos son estos son estos aquí tenemos los calamares tuning han vuelto han vuelto han vuelto a visitarnos son buena gente ellos vale a ver que echemos un vistazo todos los planetas creo que deberíamos de tener bueno en la tierra no tenemos mucho trabajo ahora mismo lo cual hace plantearme poner edificios por ejemplo hombre granjas hidropónicas no está mal tenemos muchos servicios y alojamientos de sobra otro laboratorio de investigación también puede ser bueno es que tenemos dos edificios de investigación aquí ya tenemos dos edificios de investigación sabéis quizás más sea un poco colarse no nada no es colarse vamos a poner vamos a poner otro venga aquí tenemos tres trabajos aquí tres aquí tres aquí uno aquí hay que irse pensando también podemos mejorar ya esto no necesitamos 25 de población es verdad vale en este centro burocrático pues podríamos poner lo mismo podríamos poner granjas hidropónicas y después en carnicería tenemos todavía dos trabajos tenemos vivienda ahí estamos bien ahí no hay problema ahí no hay problema para nada y en el sol estamos construyendo una nave colonia verdad sí perfecto ok ok vale entonces está todo en orden bueno vale ya llegan las naves militares aquí nos tenemos que encargar de gentuza tenemos aquí esta gente por ejemplo los drones mineros estos uuuh que ha pasado quien ha muerto nuevo gobernador ha muerto el gobernador de panadería bueno necesitamos uno nuevo producción de recursos de población esclava coste de despejar barreras o ganancia de experiencia de líderes pues vamos con ganancia de experiencia de líderes mismamente porque lo otro tampoco me vale para nada así que ese mismo y aquí vamos a entrar ya en combate con los mineros a ver si llegamos pero yo creo que ya vamos a entrar hemos terminado el proyecto espacial especial en una exhibición magistral de ingeniería el equipo a las órdenes del oficial científico ERCAL ha elevado suavemente la nave abandonada en listra octavo a la atmósfera superior del gigante gaseoso a pesar de su antiguedad el crucero está en buenas condiciones y hemos restaurado la energía de su sistema no hay ni rastro de la tripulación original pero hemos incorporado la vieja nave a nuestra flota con una nueva dotación excelente ok vale pues hemos sacado mira aquí tenemos flotilla militar ni tan mal ni tan mal la verdad que no está mal vamos a enviarla teniendo en cuenta donde está casi me da igual enviarla a un sitio que al otro está igual de lejos de todo está igual de lejos de todo pues vamos a dejarla ahí incluso vamos a dejarla incluso aquí no bueno tiene 406 de fuerza no es gran cosa pero bueno puede manejarse vamos a dejarla ahí de momento si vale y esta nave científica esta nave científica le vamos a decir que termine de sondear el sistema que no termina de sondear el sistema siquiera vale let's go me parece bien vale aquí estamos con el yacimiento científico sube de nivel tu 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 hemos subido ya aquí arriba o que si aquí ya empieza la batalla aquí señalamos esta gente le decimos que vengan aquí a reventar cabeza aquí lo veis son dos operaciones mineras jajaja está guapísimo tío venga let's go vamos a reventar a esta gente que esto tiene que ser nuestro u vale tenemos un evento yacimiento a ver la devastación es casi absoluta pero han sobrevivido algunos registros parece que los habitantes de la tierra segunda estaban obsesionados con la idea de los alienígenes de que los alienígenas los observaban las frecuentes y los frecuentes informes de objetivos voladores no identificados animales mutilados y aducciones llevaron al planeta a la locura como consecuencia se dedicaron muchísimos recursos a matrices de detección defensa antinaves espaciales y refugios subterráneos para proteger a la población jajaja porque me da porque me da que eso es el futuro a ver fábrica cibrex hemos encontrado los antiguos restos de una especie de complejo de fabricación cibrex en órbita alrededor de gigante gaseoso historia quinto las trazas de energía remanente sugieren que lo destruyeron con algún tipo de arma antimateria la situación ha sido actualizada espérate tenemos un proyecto especial plataforma... ¿dónde está? esta refinería cibrex y signo de actividad cibrex vale, esto ¿dónde está en historia? ah, vale, pero historia ya la tenemos cojonudo, pues podemos hacer el proyecto, ¿no? proyecto de investigación del sistema tenemos aquí incluso una nave científica jajaja, pues perfecto, cojonudísimo vale, a ver cómo vamos venga, pion, pion, pion revienta a los droncillos estos mineros a ver, espérate, que esto está muy guay pero tenemos una investigación pendiente jajaja, hemos terminado los escudos vale, tenemos lanzadores de plasma análisis multidimensional laboratorio de exploración de los cuidadores hackeo cuántico descifrado de código más 2 y desbloqueamos el edicto agencia de espionaje ¿qué hacemos? venga, vamos por el hackeo cuántico, ¿no? vamos por el hackeo cuántico pinta bien venga, pion, vamos a seguir aquí reventando drones cojonudo, drones reventados perfecto, hemos despejado el sistema perfecto, tenemos un científico que sube de nivel y el proyecto limitado y el proyecto limitado, ¿dónde era? en regulus ok ¿qué nave necesitamos aquí? nave de construcción en regulus teníamos una nave de construcción por aquí parada uff está lejísimo está lejísimo, y si enviamos a esta gente ah, vale, ya lo estábamos enviando perfecto perfecto, ni me acordaba vale, ya lo estábamos enviando así que está apañado vale, hemos despejado este planeta hemos despejado Yarragana vale, lo hemos recuperado y aquí que tenemos uff vale, aquí tenemos una unidad de protección de 962 aquí tenemos drones mineros antiguos y esto que es lo que es, tío nave militar uff, vale aquí tienen fuerza, ¿eh? aquí tienen un montón de fuerza esta gente vale de momento deberíamos de poder enfrentarnos a estos así que vamos a intentarlo vamos a intentar enfrentarnos a estos la fuerza es verdad que está más ajustada de 1500 a 1000 pero yo confío en nuestras corbetas se ha probado la resolución del escudo no sé cuánto lo debería haber visto antes del escudo, algo del escudo esto esto es el escudo preparado, esto es el peso diplomático por potencia de flota, capacidad naval y mantenimiento de naves, eso era vale vale, eso era uff, esto nos ha hecho perder poder con respecto a otros, ¿eh? nos ha igualado por algo teníamos que rechazar eso pero bueno, al final ha salido adelante a pesar de que nos hemos puesto vale, aquí tenemos este sistema tenemos nuestras flotillas vamos a por estas gentufas a ver, esta batalla va a ser más dura, ¿eh? ojo, cuidado ojo, cuidado ojo, cuidado que esta batalla va a ser más dura, ¿eh? ya empezamos aquí la batalla a ver, pion, pion nos están reventando, ¿eh? que cojones, tío, nos están reventando vale, vale, ahora están palmando, ahora están palmando uff, pero son duros, ¿eh? durísimos, ¿eh? vale, terminamos un proyecto arqueológico hemos encontrado pruebas de que los Cibrex estaban extrayendo Helio 3 de Histora V y usaban su complejo orbital para refinar el gas antes de distribuirlo como combustible para sus flotas espaciales itinerantes curiosamente, la señal energética del arma antimateria que destruyó la instalación es de origen claramente Cibrex ¿por qué destruían su propia refinería? ok, recuperamos un artefacto Cibrex bien, y terminamos de sondear Nistra, ok a ver esto cómo termina, pues está siendo duro de narices vale, ya está, es dones donísimo, perfecto perfecto, estos están parados, ¿no? sin hacer nada vale, pues vais a venir aquí por fin a sondear este sistema que ya os toca vale, el almirante sube de nivel perfecto, y terminamos de sondear aquí Nistra, perfecto perfecto, pues esta nave científica tampoco tiene ya mucha más razón de ser así que vamos a enviarlo aquí a excavar el yacimiento vale, porque ahora mismo tampoco tiene ahí mucha más razón de ser y esta gente los vamos a enviar a reparar estas naves militares las tenemos que enviar a reparar, están muy tiesas ya llevan combatiendo mucho tiempo y viajando aún más tiempo o sea, que tienen que estar tiesísimos de hecho, sí, bueno, es que hemos bajado hasta el número de naves, claro hemos bajado hasta el número de naves que tenemos pero bueno a ver tecnología completada la confección genética estos puntos de modificación genética más uno y desbloqueamos la modificación genética y la función automodificación las poblaciones ganan la capacidad de adaptarse para sobrevivir mejor a los entornos hostiles o sea, se automodifican genéticamente ya solas sin control mío, ¿no? es interesante vale, tenemos nueva investigación con los bancos genéticos simulaciones de eco infraestructura de metal céramos y con campañas interestelares espacio de edificios más uno velocidad de desarrollo de colonia más 25% y esto tío, desbloquea el ejército ejército clon los clones especializados llegan a la edad adulta en cuestión de meses con una esperanza de vida de menos de una década su falta de iniciativa personal se considera el precio a pagar por su obediencia total a los mandos pero esto es un ejército de tierra, ¿no? ejército clon pues vamos a investigar esto no sé exactamente para qué me va a servir pero suena súper guapo tener un ejército de clones, la verdad a ver, y tenemos un evento de yacimiento si seguían los rastros de energía quizás pertenecientes a naves espaciales había un asteroide que destacaba una inspección más minuciosa de la superficie del asteroide corroboró la teoría de que había habido tráfico espacial puesto que encontramos marcas de despegue y aterrizajes en el exterior del rocoso los sensores también señalan la existencia de cavidades y túneles dentro del asteroide que puede ser excavado pues seguir cavando seguir cavando chatos y la flota militar tenemos que repararla y no te diría yo de ir ampliándola también terminamos el hackeo cuántico tenemos protocolos de exploración automatizada gestión de energía global fisuras en hipervía o escudos avanzados vamos con fisuras en hipervía vamos con fisuras en hipervía y la otra que hemos terminado era los misiles de antimateria vale tenemos hábitats orbitales aislamiento mineral patrones de corbetas y patrones de destructores vamos con aislamiento ahora mismo tenemos bien de minerales supongo que podríamos ir con los patrones de destructores vamos a ir con los patrones de destructores que son más caros nos interesa más el descuento en eso que las corbetas supongo supongo a ver aquí hay gente parada y esto no me gusta bueno claro es que ahora mismo bueno ya tenemos influencia para expandirnos esto es un mundo tumba creo que me interesa más cerrar aquí en yarragana vamos para yarragana creo que me interesa más cerrar ahí y esta otra esta sí esta sí esta aquí que no tiene nada que hacer esta pobre aquí ahora mismo que no tiene nada que hacer no tenemos tanta influencia la verdad es ahora mismo no nos sirve de mucha cosa pero aquí es bueno cerrar no tenemos colonia hemos empezado a establecer una colonia la de pescadería en alfa centauri si la de pescadería en alfa centauri perfecto bueno bien empezamos a establecernos en alfa centauri chavales bien aquí tenemos pescadería tiene un fuerte campo magnético créditos energéticos por trabajo investigación en física por trabajo y máximos distritos generadores interesante o sea un buen sitio para ese mundo para poner temas de energía es un mundo con fuerte campo electromagnético así que ojo cuidado que puede que montemos ahí el iberdrola galáctico si cuando se quieran dar cuenta sablazo a las facturas uuuh a ver el gran cuidador el acuerdo que teníamos para intentar acceder a nuestros bancos de datos ha finalizado queréis ampliarlo por otros 10 años si no si 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 vamos a ampliar el acuerdo para los bancos de datos esto nos da más 10% de velocidad de investigación a cambio de créditos energéticos cualquier día caravaneros viejo y defectuoso posiblemente por ser la nave de transporte civil no borraron en profundidad sus bases de datos cuando lo abandonaron así que aunque no había nada más de valor nuestros informáticos han logrado recuperar referencias parciales a la tecnología alienígena desconocida opción de investigación ganadas cañones automáticos perfecto y tenemos un muerto a una enviada vale vale una enviada bueno oye tenemos una nave de colonia sin hacer nada me lo dicen en serio y que hace que no toma que hace que no toma esto o sea vamos a ver nos centramos o que toma el velo coloniza planetas espabila espabila por favor vale a ver a este que le toca que le toca de nombre gente eh tenemos que ya tenemos un poco de todo eh ah ya sé lo que no tenemos papelería no tenemos papelería ya está dones perfecto no teníamos papelería eso está muy feo oferta de asociarse a la federación vale pues bien se supone que empezaremos a colonizar esos ya hay ha empezado a establecerse en la colonia Perfecto, tenemos ahí a papelería haciéndose Que está en un sector nuevo que tendremos que hacer Esta gente se hace en oferta Terminamos la base estelar en Yarragana Vamos a construir todas las estaciones mineras Y vale, pacto comercial ¿Por qué me da a mí la impresión de que cuando queramos atacar a alguien Esto va a ser una guerra mundial? Cuarteles alienígenas Está claro que las siluetas discernibles desde la órbita son edificios Y una inspección más cercana revela su obvio carácter militar Llevan algún tiempo abandonados Aunque no mucho si consideramos la escala temporal galáctica El oficial científico cree que todavía se pueden desenterrar Los secretos de las tácticas alienígenas bajo el polvo Que cubre los cuarteles y las armerías saqueadas Se puede iniciar un proyecto especial para estudiar las ruinas Vale A ver, ¿dónde está eso? Aquí Vale, pues venga, investiga Investiga, son un par de meses, no es mucho tiempo ¿Estás bien? ¿Esto qué es? Reparación completada Vale Ah vale, la antigua nave insignia de esta gente Ok A ver, no es muy buena Tiene muy poca fuerza Pero lo más seguro es que la podamos unir ahora a esta flota, ¿vale? De corbeta Así que por esa parte, bien Vale, terminamos los cuarteles alienígenas El profundo análisis y diseño histórico del oficial científico sobre la instalación militar en Othagamum Quinto Ha arrojado pocos resultados tangibles La base fue construida antes de que el planeta se volviese completamente yermo Pero no está claro si su nula hospitalidad actual es el resultado de un conflicto armado O de algún proceso más pacífico o incluso natural Por lo que podemos deducir Sus estrategias y tácticas de guerra no parecen mucho más avanzadas que las nuestras Por el lado positivo, el oficial científico afirma que los restos alienígenas le han inspirado mucho Gana, gana experiencia, obtienen un raco en velocidad de investigación Pues muy bien O sea, que le han inspirado, ¿no? Y ahí ya Pues muy bonito Muy bonito Le han inspirado mucho, chavales, ya sabéis Genial Está sin órdenes Claro, no podemos excavar aquí Tenemos alguna anomalía pendiente aquí Pues vamos a enviarte a investigar esta anomalía Después tenemos esta nave científica de Beta Corby También parada ¿Ha terminado el yacimiento o qué? Sí, ¿no? Mientras la expedición avanzaba por los pequeños y estrechos Túneles se topó con el Sancta Santorum Una cámara grande, exquisitamente diseñada Y adornada con esculturas talladas directamente en la roca La traducción de los textos espirituales de los muros indica que el lugar se denomina El noveno paso Parece que era uno de los destinos de viaje religioso que inició la especie que lo creó Si este era el noveno paso ¿Dónde están los ocho anteriores? ¿Y cuántos más había después? Vale, ganamos ahí un bufo bueno Interesante Pero claro, aquí nos quedamos sin yacimiento Así que Así que, mira, aquí tenemos una anomalía pendiente Así que vente e investiga esta anomalía Que estáis pendientes Vale, pues terminamos esta excavación También es bueno Propuesta de acuerdo e investigación ¿De quién? De esta gente, los fermanites Podemos aprender 2-4-2 y compartir tecnología de 20-11-14 ¿Sabes lo que te digo? No Es que perdemos mucho más de lo que ganamos 2-4-2 y perdemos Y compartimos O sea, que salen muy beneficiados ellos No Not today A ver, tenemos una nueva resolución aquí en la ONU Derogar la normalización de palabras claves El libre mercado debería abandonarse a sus propios medios Y funcionar sin influencia de la comunidad galáctica Quiero un libre mercado a tope, ¿no? A ver, la normalización de las palabras claves ¿Dónde está exactamente? Esto da peso diplomático por economía Nada, esto nos interesa Fuera tú O ponerme Aquí no se deroga nada Nos oponemos a derogar nada Básicamente Y podemos volver a expandirnos más o menos Lo que no sé es dónde me conviene más Tenemos muchos sitios para expandirnos A ver, supongo que Zir tiene un agujero de gusano Puede ser interesante para expandirse aquí Vamos a expandirnos aquí Bueno, vamos a hacer el proyecto de investigación primero Todavía nos falta influencia No podemos todavía En cuanto tengamos la influencia Nos expandiremos por ahí o por aquí Y ya, ahora veremos Porque aquí también tenemos el portal L Y esto puede estar muy bien llegar aquí Y para llegar aquí Quizás deberíamos de bajar primero por Inegore Que parece mejor planeta que Nistra Terminamos la tecnología de fisuras de hipervías Perfecto Y ahora tenemos láseres en rayos X Lanzadores de plasma Laboratores de exploración O plantas de material volátil Vamos con los lanzadores de plasma Vamos con los lanzadores de plasma Y nuestras naves militares están llegando ya por aquí Sí, vale, ya van a llegar a repararse Por fin Una estrategia planetaria Algo único ha ocurrido en Amandi III Durante la etapa final de las tareas de terraformación Nuestros especialistas de terraformación Han descubierto que es posible bloquear el giro del planeta Que eso ocurra de manera natural Puede ser muy perjudicial para la colonia Pero si lo hacemos durante el proceso de terraformación Podríamos aprovechar las infinitas horas de sol Que recibe la cara del planeta expuesta Y generar una cantidad ingente de energía Eso sí Tendríamos que colocar el resto de nuestra industria De bajamiento en la cara crepuscular Que no baña la luz del sol Hacer que el planeta vuelva a girar El triego es muy alto O adelante Nos quita distritos agrícolas y distritos mineros Claro, y desbloquea una decisión planetaria Pues sí, vamos a hacer que deje de girar Vamos a tener un mundo Que no gira Y que la mayoría del planeta está todo el día cara al sol Venga, pues adelante Adelante ¿Por qué no? Vale, este ya se ha terminado de terraformar Así que en nueva colonia Vamos allá Se me van a terminar acabando las ideas muy pronto A ver Bueno, este puede ser el restaurante del barrio Este puede ser el restaurante del barrio Y el otro es el de Amandie Este es el que se ha quedado cara al sol Este es el que se ha quedado cara al sol Vale Pues este también lo vamos a colonizar con humanos Tenemos No tenemos frutería No tenemos frutería Perfecto Perfecto Ala Apañado Apañado Terminamos de sondear Tallasus Que ha salido bastante bueno Ha salido bastante bueno Y terminamos la construcción de las estaciones Miren en Yerragana Oye, Tallasus ha salido bastante bueno Igual me interesa expandirme aquí lo primero Vamos a ir para allá Lo primero Vamos a expandirnos aquí Ha salido bastante bueno Tiene motas volátiles Bastantes minerales Está bien Está bien Está haciendo sus cosas Vale Ok Senado en sesión A ver Terminamos los bancos genéticos Que desbloquea el ejército clon Y ahora tenemos Doctrinas de naves de apoyo Administración galáctica Burocracia galáctica O tradiciones de la flota interés Espacio de principios Más uno Desbloqueamos el sistema Complejo capital Capacidad administrativa Lo montamos bien Aunque es verdad Que esto nos podría venir bien Dentro de poco Vamos con la administración galáctica Vamos con la administración galáctica Me ha terminado de convencer A ver Aquí tenemos una nave de construcción Esta que está parada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos una científica también parada Claro Esta de aquí Lógicamente Tiene sentido Tiene sentido Pero esta puede venir aquí Y hacer el proyecto de investigación De ahí Y mientras pues hace algo con su vida Y no está ahí parada Mientras nos cobra ¿Verdad? Que estar pagando Estar pagando a la gente En comida Y eso Mientras que está ahí parada No es bonito No está bien Vale Se estaba reparando Se estaba reparando ¿No? La flota Enviamos la flota A repararse ¿Ya se ha reparado? Sí, no Parece que ya se ha reparado Y diría que sí A ver Si queremos quitar esta ¿Cómo sería? Ah, vale Puedo arrastrar y soltar Ok Vale Entonces puedo Espérate Ahí Perfecto Vale Perfecto Ya tenemos Ah, mira Es un acorazado Vale Pues tenemos un acorazado También en las de corbetas Y claro Podemos mejorar El diseño de las corbetas Así que yo creo Que deberíamos mejorarlo ¿No? Uh, vale Pero tienen que venir al sol Bueno Que vengan al sol Como son muchas mejoras Yo creo que merece la pena Y terminamos los patrones De destructor estandarizado Perfecto A ver Tenemos cruceros Fortaleza estelar Torpedos espaciales Sistema de plantilla de máquina Puntos de modificación robótica Más dos Desbloquea la función Robo modificación Nos permite diseñar Y crear poblaciones Mecánicas especializadas Sí, pero ya dijimos Que el tema de los robots No lo íbamos a hacer En verdad Y después tenemos Cañones automáticos Que tenemos Es un pequeño descuento Pero muy pequeño ¿Qué hacemos? Venga, vamos con los cañones automáticos Vale Vamos con los cañones automáticos Me parece bien Es un punto intermedio Bien Bien Y toda la flota Que venga a mejorarse A lo del sol Básicamente Uh, ¿a quién se han declarado La guerra? Uh ¿De Sacan Incorporator? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esa gente? No los veo, tío Ah, vale Esta gente Ok Esta gente Lo ha declarado la guerra A los de la IA Oh, guapísimo Vale Y terminamos Los cañones automáticos Perfecto Y aquí pues vamos a ir Con integridad Estructural mejorada Sí Tenemos bastante Plataforma de defensa Le vamos a sacar jugo Así que me parece bien Vamos por eso Muchos yacimientos Y muchas historias En este episodio Terminamos la construcción De la base estelar En Tallasus Vale Y también bastante expansión Y algunas batallitas También que hemos tenido No está nada mal Así que gente Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Tiempo más que cumplido Y nos vemos en el siguiente A ver cómo nos va La aventura galáctica Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao